Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos con Vierta Estuña, que tiene 18 años solamente, y que nos va a contar un poco de su vida, que también es muy interesante, a pesar de su cortada. Bueno, Mirna, ¿cómo andás? Todo muy bien, todo bien. Bueno, quisiera saber que nos cuentes un poco qué estás estudiando. Estoy estudiando locución en el IC18 y periodismo por la mañana. Buenísimo. ¿Y cómo es que llegaste a esta carrera, por así decirlo? Porque en los pasillos, hablando un poco con vos, ¿puede ser que haya habido algo de año sabático entre el corte de la secundaria y el comienzo de la vida universitaria? Sí, exactamente. Yo terminé el secundario en 2015 y como no sabía a qué dedicarme, me tomé un año sabático en el que hice diferentes actividades, todo relacionado con la comunicación social, hice fotografía, maquillaje y diferentes cosas para estar en contacto con la gente constantemente. Buenísimo. Y también charlando con vos, me di cuenta que tenés una personalidad de ser muy independiente, proactiva, que buscas soluciones de manera individual, por así decirlo. Bueno, entonces, ¿cómo es que vos tomaste a la fotografía y al curso de maquillaje para tus fines justamente no comunicacionales? A mí personalmente me gusta mucho escuchar a la gente y soy muy servicial y entonces dije, quiero hacer algo que realmente me guste y creo que es un complemento hacer fotografía con locución, por ejemplo, como para estar en contacto tanto visualmente como radialmente. Claro. Y también tenían unos fines lucrativos, si se quiere decir, esto. Sí, actualmente estoy trabajando como fotógrafa y complementario con maquillaje. Sí, bueno, y te gusta realmente, ¿no? ¿Hace cuántos años que estás? Hace un año y medio que me empezó a interesar todo esto y ahora lo dedico profesionalmente. ¿Y cómo tomaron tus padres el hecho de este año sabático, de papás, miren, por este año no voy a estudiar ninguna carrera, me voy a dedicar a hacer cursos porque, bueno, es una realidad que hoy en día el mandato de los padres, bueno, salí del colegio secundario y te dedicas a estudiar una carrera. ¿Te apoyan ellos? Sí, completamente, porque mi mamá también cuando terminó la secundaria se tomó un año sabático y estudiaba y no tuvo ninguna queja ni me dijo, ni alguna obligación me impuso para que yo tenga que estudiar sí o sí. Buenísimo. Y también el hecho de, por ahí, tus papás son alguien muy importante en tu vida, tu familia, has aprendido muchas cosas de ellos y en especial tu gusto por la música. ¿Qué tipo de música ellos te transmitieron, que marcaron tu vida? Me transmitieron todo lo 70, 80, lo ochentero, me lo transmitieron todo y yo ahora les estoy transmitiendo todo lo que es actual, todo el pop, la electrónica, pero somos una familia muy unida y lo compartimos todo. Es cierto también que en tu familia, bueno, ¿cuántos hermanos son? Somos cuatro. Y algunos también tocan instrumentos, ¿no?, relacionados con la música. Sí, mi hermano mayor toca la guitarra y la batería, mi hermana el piano y yo el ukelele, pero mi hermano menor no. Bueno, qué bueno. Bueno, y esto es ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando un poco más sobre su vida. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a una nueva edición Estas Mujeres del Futuro. Y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, Analia Singolani. Ella es una mujer dedicada a los medios de comunicación. Actualmente también está cursando la carrera de locución y además está integrando una ONG aquí en la ciudad de Rosario. Analia, buen mediodía, gracias por visitarnos. Muchísimas gracias por invitarme, es un lujo estar en el programa. Y bueno, quisiera venir a contar un poco sobre lo que estudiar, locución, estudiar el manejo de la palabra. Bueno, es algo muy bueno para todos y me siento muy contenta de estar aquí. Bueno, Analia, ¿cómo empezaste a incursionar dentro de los medios de comunicación? Bueno, comencé haciendo programas dedicados a la salud, dedicado a la pedagogía. Sabés que estoy formando parte de Germinar en Teleagogía Waldorf y creemos que trabajar sobre una nueva educación es posible. Y desde la radio quiero comunicar nuevas ideas, nuevos proyectos educativos y llegar al público en general para, bueno, fundar semillas de paz, amor y educación. Vos hablaste también de Germinar. Germinar es el nombre, en este caso, de la ONG de la cual vos participás. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo trabajan? Estamos reuniendo un grupo de personas en la ciudad de Rosario para difundir una pedagogía nueva. La pedagogía Waldorf está dedicada a una nueva mirada holística, a traer nuevos proyectos desde Alemania, nuevos docentes, para haciendo post-formación en los maestros, para generar un contorno en el aula más artístico, más espiritual, más pedagógico, atendiendo al hombre de su conjunto. Analia, ¿y cómo surge también esta iniciativa de poder incorporarte, en este caso, a la ONG? ¿Por qué? Porque desde mi aporte como conductora de un programa de radio puedo traer invitados y ser una voz o un mero representante en un medio de la ciudad de todo lo que se está haciendo en pedagogía en esta línea. Bueno, hablas de la radio también. Estaría bueno que nos cuentes un poco cuál es tu labor, tu trabajo dentro de la radio. Bueno, formo parte de un grupo, el programa se llama Rosario Salud. También estamos orientados para encontrar nuevas paradigmas para mejorar la salud, también con disciplinas para mejorar la calidad de vida. Hago producción, conduzco, atiendo el teléfono, todo lo que se pueda colaborar. Analia, qué interesante porque realmente estamos frente a una mujer dedicada completamente a lo social. Dedicada además a la vida social. ¿Qué es lo que representa todo esto para vos? Y es un anhelo de mi alma llegar al público en general, poder difundir los ideales que uno cree que son necesarios para mejorar tanto lo artístico, lo cultural, poder llegar a los niños, que para mí los niños son futuro. Y bueno, me siento muy satisfecha en mi trabajo social. ¿Sos una mujer que suele marcar metas en este caso? ¿Propósitos? Los propósitos no son personales. Mi meta en lo personal es trabajar en lo social, pero la meta es en conjunto. Siempre en la radio, desde el programa, bueno, somos varios los que trabajamos y las metas se logra desde los oyentes, se logra desde los directores de la radio y en Germinar, como es una ONG sin fines de lucro, bueno, vamos cumpliendo mini metas de acuerdo a lo solicitado socialmente. Bueno, para aquellos que estén del otro lado y que quieran sumarse en este caso a la organización no gubernamental, que quieran sumarse a Germinar, contáles de qué manera lo pueden hacer. Pueden comunicarse si lo desean al teléfono 156 015 221 o vía mail a pedagogiawaldorf.com.ar Bueno, un último mensaje para la gente o para aquellos que están del otro lado y especialmente para que puedan seguir el propósito y para que puedan seguir el camino, en este caso a aquellos que más les gustan los medios de comunicación también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analia. Gracias. Hola, buenas tardes. En el programa de hoy tenemos a la invitada Ileana Echavarría, 19 años. Buenas tardes. Buenas tardes. El tema a tratar hoy son los cambios, los cambios que vamos atravesando en nuestra vida. Hemos entendido que hace muy poco terminaste el colegio y ya estás estudiando la carrera. ¿Cómo resultó eso? Sí, yo terminé el colegio el año pasado y fue un cambio para mí muy grande porque yo estaba acostumbrada, digamos, a todo lo monótono de todos los días, levantarme temprano, ir al colegio, siempre lo mismo. Y más que nada mis padres me hacían todo lo que sea trámites y todas esas cosas. Entonces fue un cambio muy grande para mí tener que hacer todos los papeles para inscribirme. Por ejemplo, tener que ir y venir sola, hacer todas esas cosas. Para mí fue un cambio muy grande y la verdad que estoy agradecida porque uno aprende y uno crece de esa manera. Y para mí es una linda experiencia porque recién comienza y me gusta mucho. ¿Y esto de volver a adaptarte a otro grupo de personas con otra diversidad de edad? Porque antes en el secundario siempre es una misma edad, una misma generación, ahora las relaciones cambiaron. ¿Cómo te resulta esto de las amistades y los grupos que tenías antes con la diferencia de ahora? Y es algo bastante complicado, convengamos que soy bastante chica y son personas grandes, algunos casados. La mayoría trabaja y yo como que sí, es diferente, diferentes pensamientos. Entonces uno tiene que adaptarse a los cambios en la vida y sí, es un poco difícil, pero con el tiempo eso puede ir mejorando. ¿Y a nivel familiar vos creés que esto cambió el cotidiano de tu familia? ¿Tenés hermanos? ¿Cómo ellos reaccionaron frente a esto? ¿Te apoyan? Y sí, yo tengo una familia bastante grande, tengo tres hermanas, todas mujeres, y sí, tenemos acomodados los tiempos, digamos, tengo una hermana que es muy pequeña, tiene nueve años, entonces tenemos que acomodarnos a ella, a llevarla al colegio. Entonces para mi mamá fue algo bueno que yo arrancara sola, tenga mis horarios, pueda llevarla, traerla, hacer ese tipo de cosas. Entonces creo que mi familia lo tomó bastante bien, es algo positivo y me apoyan absolutamente en esta decisión. Bueno, se te ve bien, estás contenta con la decisión de la carrera que estudiaste, ¿por qué te viene resultando bien? Y sí, fueron pocos días, pocas semanas, pero sí porque es algo que tengo muy decidido hace bastante tiempo, yo desde pequeña que me gusta jugar con que estoy en la radio y hacer ese tipo de cosas, es para mí algo muy divertido, y entonces muy desde pequeña, yo no sufrí eso que muchos jóvenes a veces les pasa cuando están por terminar el colegio que no saben qué estudiar o tienen ese problema de no saber qué hacer en su futuro y yo, gracias a Dios, tuve eso bastante claro en mi vida y es algo que estoy completamente segura, no es que dudo ni que estoy probando, sino que es algo que verdaderamente quiero hacer y que sé que me va a ir bien. Bueno, te agradecemos mucho por haber venido hoy y espero que sigas bien. Muchas gracias. Muchas gracias.